La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, en situación a la visita del Ministro de Defensa, Iván Velázquez Gómez, ha anunciado las medidas que se van a implementar en todo el municipio en son de velar por la seguridad del invitado y garantizar una reunión efectiva. El Gobierno Distrital, encabezado por nuestro alcalde Jonathan Vázquez, ha previsto unas medidas especiales con motivo de la visita del Ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez a Barranca Bermeja, para realizar el primer Consejo de Seguridad Nacional. Estas medidas son de manera transitoria y se realizan siempre que se presenta la visita de un organismo de nivel nacional. Son seis medidas que esperamos que la comunidad nos ayude a respetar y realizar. Tal como comparte Harold Villabona, Secretario del Interior de la Ciudad, la visita del Ministro de Defensa corresponde a la realización del primer Consejo de Seguridad Nacional, el cual se realiza a puerta cerrada y es importante para Barranca Bermeja, ya que se hablará del orden público actual de la ciudad, por lo que las seis medidas son centrales para un procedimiento ideal. Activaremos el puesto de mando unificado, donde todos los organismos de seguridad y todos los organismos de socorro estaremos alerta a cualquier situación que se presente. Segundo, es que se prohíbe de total manera en todo el distrito el uso de armas. Tercero, hay una restricción en cuanto a la movilidad. La Inspección de Tránsito y Transporte estará verificando por los lugares donde se movilice la caravana del ministro y en esos lugares habrá restricción. Cuarto, se prohíbe el parqueo alrededor del aeropuerto Yarguíes y alrededor del comando de policía del Magdalena Medio. Asimismo, se prohíbe el tránsito de escombros, de trasteos y de cilindros de gas. Se exceptúan a estas previsiones los vehículos automotores pertenecientes a la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, inspectores de policía y comisariato familiar en estricto cumplimiento de servicio y vehículos pertenecientes a la Red Nacional de Salud.